Se da la partida de la sexta del programa. Va saliendo a tomar la punta por cuarta línea Relámpago Azul a su costado en Greidor, cerca Fittipaldi. A continuación ganando terreno por sexta línea El Volador. Así van recorriendo los primeros 300 metros. Relámpago Azul por el centro, un pescuezo Fittipaldi que insiste por dentro. En el tercer lugar está en Greidor a cabeza El Volador que alcanza y domina. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros por fuera El Volador, en Greidor. Están peleando, se suma el grupo Jeque de Plata. Allí rodó el jinete de Fittipaldi. En los últimos 300 metros por dentro Jeque de Plata alcanza y domina. En el segundo lugar El Volador, tercero Relámpago Azul con en Greidor. En los últimos 120, Jeque de Plata en la punta. Jeque de Plata cuerpo y medio, segundo en Greidor. Jeque de Plata primero, tres cuartos de cuerpo y llegaron. Segundo en Greidor, tercero El Volador. Luego Relámpago Azul. A continuación Serrat, Blujar. Gana la sexta del programa, el número uno, Jeque de Plata. Con la monta del jinete, Ángel Menéndez. Gana la sexta del CJ. Gana la sexta delamas.